Continuamos con noticias judiciales porque la Armada Nacional sigue desarticulando bandas y en esta oportunidad con la incautación de alucinógenos, aquí los detalles de esta operación. La Armada Nacional logró la incautación de cerca de una tonelada de cocaína, al parecer perteneciente al grupo armado organizado ELN. El cargamento fue incautado por unidades de la Armada de Colombia, con una operación conjunta y coordinada con el Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional en el Pacífico colombiano. La Armada de Colombia, en una operación conjunta y coordinada con nuestro Ejército Nacional, con el Comando de Amenaza Transnacional, la Unidad contra el Narcotráfico, Nuestra Fuerza Aérea colombiana, nuestra Policía Nacional, ha logrado dar un certero golpe al grupo armado organizado ELN Estructura Ernesto Che Guevara. En el sector del litoral San Juan, exactamente en el estero La Paila, se logró el decomiso de 29 bultos, que representaban más de una tonelada que para pruebas PIPH marcó paracloridato de cocaína. Con inteligencia naval, hemos logrado desarrollar este tipo de actividades en pro de nuestro pueblo en el litoral pacífico. Con estas acciones, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional, reitera su compromiso con el pueblo colombiano para seguir desarrollando este tipo de actividades que van en contra de los grupos generadores de violencia. De acuerdo con la información de inteligencia, este cargamento de narcotráfico sería copiado para posteriormente ser cargado en una embarcación, en la que sería transportado de forma ilegal hacia países de Centroamérica y Estados Unidos. Con esta incautación, se evitó el ingreso de más de 30 millones de dólares a las finanzas del grupo armado organizado ELN. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Euro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.